Buscamos la felicidad en cada rincón evitando los problemas Queremos sentir que podemos y nos dejan avanzar y luego Un día te equivocas y ya nada es igual ¿Acaso estamos aquí para otra cosa? Ya les he dicho que no le veo desde el sábado, ¿puedo irme ya? Te lo advertí, joder El fallecido llevaba allí tres días y nadie se dio cuenta Descubren el cuerpo de un hombre que llevaba muerto tres días cerca de unos contenedores a las afueras de la ciudad La policía investiga sus causas y además la curiosidad de que nadie haya visto nada Iremos uno a uno, piensan que somos imbéciles ¡Se nos escapa, joder! Creo que es ella, ojalá me equivoque ¿Y ahora? ¿Quién es el culpable?